No sabía que estaba en casa. Cambiamos de parecer. Es por eso que estaba revisando algunas revistas de decoración, querida. De verdad, no sé qué muebles debería elegir. Me parece que elegir muebles es algo que debe hacerse con mucho cuidado y dedicación. Podemos revisarlos juntos, querida Sedef. Necesito que me aconsejes. Tienes muy buen gusto para decorar. Solo vine a buscar el teléfono. Algo así debe elegirse sin ayuda ya que es personal. Al fin y al cabo es usted quien va a vivir en esa casa. Has estado rogando para ayudarme durante varios días. Pero no parece que quieras. No es el momento. La veré luego. ¿Qué te pasa, querida? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Intentas descargar tu ira en mí? No pensé que se notara tanto mi molestia. Podemos hablar para que te relajes. Has pasado por días muy difíciles. ¿Por qué estás enojada? Eh, alguien que conozco me ha ocultado cosas muy importantes últimamente. Ah, eso es lo que te tiene así. Me sorprende mucho verte tan enojada. Sabía que ella me estaba escondiendo algo, pero nunca imaginé que fuera tan grave. No deberías decir nada, hija. Ni siquiera te debería importar. Soy una anciana y hay solo una cosa que sé. No deberías confiar en nadie a tu alrededor. No deberías ser tan dura contigo. Ve y habla con ella. Dile, ¿piensas que soy tonta? Debes poner en su lugar a quien sea que quiera traicionar tu confianza. Yo lo sé todo, señora Dilruba. Señora Seref, el señor Fikri está aquí. Acaba de llegar.